...y hay gente que quiere ir de héroe. Hola a todos, si tenéis una pala como esta en vuestras casas, os animo a que bajéis y a que nos ayudéis a abrir corredores en las aceras, que limpiemos los espacios de entrada a los colegios, a las escuelas infantiles, a los centros de salud, porque toda la nieve que no quitemos hoy se va a convertir esta noche en hielo. Así que venga, animaos y vamos a demostrar que seguimos siendo una región y un pueblo solidario. Ayudemos a nuestros vecinos y ayudemos también a los operarios que están trabajando mañana tarde y noche para limpiar las calles. ¡Vamos, Madrid! Y de Adalí, que luchan a favor de la libertad. Y este centro, al de salud de Montes, ha venido casado a hacerse la foto que quitaba todo, en plan con palazos. Esta ha sido la foto, y ahora mira. Mira. Y la foto que se ha hecho ha sido quitando cuatro palas. De repente recomienda, nos hemos ganado unas cañas, vamos todos allí. De repente inaugura el dulce si quieren que la gente vaya. Ella, el viernes este famoso de compras, ha hecho más caja que el año pasado. Esto es completamente ridículo. Por lo menos venga aquí a dar la cara como hace Angela Merkel y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país, señor Sánchez. Baje usted el falcón, toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias, a los españoles, a los parados, a los jóvenes emigrados, y dígales dos palabras. Gracias por lo que han hecho y perdón. Pero evidentemente todos estos a la libertad. Ninguno de nosotros, ninguno, se atrevería a hacer chistes como ha hecho esta mañana el presidente del gobierno con 300 muertos al día. Ninguno. Poca vergüenza. Que hablan de que hay un gobierno, hay una especie de conjura masónico, venezolana, marxista y tal. Dicen todas estas barbaridades porque no pagan ningún precio, ni siquiera electoral. Esto es Madrid. No se limpia ninguna acera. La carretera, tres carriles. Y las personas mayores, así la es, por la mitad de la acera. Esto es Madrid. Yo, en toda mi experiencia que he visto políticos, yo este caso de disparate que raya en, yo no sé, yo creo que hay algo patológico ahí. Yo esto no lo he visto en mi vida. Usted que tiene la suerte de tenerla tan cerca. ¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace? Es así. Y esta gente tan desalmada, fundamentalmente tan desalmada. Porque con esto lo están haciendo ahora, por ejemplo, de no vacunar. Pero esto qué coño es, que se está muriendo la gente. Nosotros queremos hacer un llamamiento desde la Comunidad de Madrid para que lleguen más vacunas, que lleguen pronto, lo antes posible, y que podamos proteger en primer lugar a los más vulnerables, pero también al resto de la población, para pronto recuperar nuestras vidas. Actualmente, el número de vacunas que, teóricamente, nos van a dar a las comunidades autónomas, en concreto la de Madrid, que es la que nosotros conocemos, es un número realmente bajo con el que es muy difícil proteger ahora mismo a los ciudadanos y hace falta, por tanto, más recursos. Y nosotros, como Gobierno autonómico, que conoce bien la lucha contra la pandemia, nos ofrecemos a dar nuestra ayuda para cualquier cosa, para almacenar, para logística, para hacer cualquier gestión necesaria, para que estas vacunas lleguen pronto y que podamos, de manera eficaz, proteger a los ciudadanos. Estas son dejadeces que no tienen ya ninguna gracia. Son dejadeces criminales. Es decir, cuanto más se retrase esto de la vacunación, pero ellos siempre ven, en cuanto ven vacunas, basta. Ya empiezan a adjudicar aquí a empresas, es lo que te contaba antes, crisis, oportunidad. Pero, ¿tienes alguna duda de que las patronales inmobiliarias no presionan al Ministerio de Economía? Incluso, no solamente les presionan, incluso a veces les pueden hasta convencer. A veces puede ocurrir que dentro del Gobierno tú estés discutiendo con otro ministro que no solamente esté hablando en base a las presiones que tiene, sino que hace suyas los argumentos de la patronal inmobiliaria. Enseguida, en vez de decir, ¿cómo vamos a articular esto? A ver, la vacuna de la gripe se empezó a trabajar en agosto. Se empieza a vacunar en octubre. Y los profesionales de la medicina que llevan años y años haciendo esto, trabajan desde final de verano, ya están trabajando para vacunar en octubre. Cuando llega esta vacuna que iba a llegar en Navidades, aquí no había previsión de nada, aquí no hay nada de nada. Lo único que hay es una oportunidad de negocio y de adjudicación a empresas por la vía de la urgencia y a dedo de pasta que luego desaparece. Habría que mirar. Hay muchos bulos, yo oigo constantemente bulos de supuestas plantas de hospital que tenemos cerradas por capricho, pero también he oído que hay un hospital que dice que hay una planta entera que no se abre por capricho y es porque está en obras y no da tiempo, no está preparada para estar ahora mismo teniendo pacientes. Estas imágenes se corresponden con una zona cerrada de una planta del hospital Infanta Sofía. Detrás de una puerta con un candado hay 16 habitaciones UCI medio preparadas. Por lo que nos dicen, solo les falta equiparlas con camas, monitores y respiradores. Están todas las conexiones, está todo preparado. ¿Vosotros tenéis alguna idea o alguna referencia sobre el tiempo que pueden llevar esas habitaciones en ese estado? Lo que es esa zona, es una zona que siempre ha estado ahí, pero lo que no sabía es que estuviera tan dotada. Es como si estuviera hecho todo a la vez y este hospital tiene más de 10 años. Hemos visto, por ejemplo, la fecha de relleno de un extintor. Ponía junio de 2019. Pero también he oído que hay un hospital que dice que hay una planta entera que no se abre por capricho y es porque está en obras y no da tiempo. ¿Cuánto está presupuestado? ¿Cada sueldo de cada enfermera? ¿Y cuánto van a cobrar? Y ese decalaje de dinero ya verás tú cómo se esfuma. Son unos profesionales, es igual que lo del hospital este. El hospital este es una auténtica vergüenza. Está la sanidad sin medios, está la sanidad sin dinero, sin presupuesto. No se cubren las bajas, no se cubren las jubilaciones, están reclamando personal, están los centros de asistencia primaria, que es donde se detiene la pandemia. Es en los centros de asistencia primaria, no en los hospitales. A los hospitales van los que ya la tienen y están ingresados. Pero la labor de una pandemia es la profilaxis. Y es donde hay que trabajar, en la medicina preventiva. Están sin dinero. Como no hay dinero, pues no pueden contratar gente. Y se va todo el dinero ¿a dónde? A una especie de construcción siniestra que no vale absolutamente para nada y cuando te ponen malo te derivan a un hospital de verdad. Ya se ha triplicado el presupuesto. Sin debate, sin nada. Y esto es, aquí está la pasta, a ti. La comunidad madrileña va a tener que abonar a los centros privados 734 euros por cada paciente y cada día ingresado en una cama de una planta. Y 2.084 euros por cada paciente también al día que esté ingresado en una UCI. La presión en los hospitales aumenta en toda España. Ni siquiera el 1% de todo lo que se ha destinado para paliar el desastre de la pandemia ha ido al tema social. Ni el 1%, es decir, el 99,9% ha ido donde ha ido. Es una vergüenza. Nunca se les ha escuchado porque aquí hay un plan organizado desde hace mucho tiempo. Pero esto no es conspiración. Esto es así. Le llaman colaboración público-privada. De acabar con la sanidad pública. Que es algo con lo que todos estábamos bien. Todos estábamos bien y estábamos muy orgullosos de ello. Se trata de crear dos tipos de sanidad. Una sanidad para pobres, silicosos, desgraciados y tercermundistas que se afinen. Y otra sanidad más ajustadita para que se lo pueda permitir.